Oh, o sea, como te digo, son buenas, son artistas excelentes y para qué, pero... El Chimala me dejó un poco así, me dejó... De tanto bailarnos, ¿no será? Y ahora es un triquiteo bien raro, amigo. Un triquiteo con el triquiteo, algo así, ¿o? Sí. No, pero te digo, nosotros no nos enfocamos en lo de nosotros, de los demás no nos interesa quién está en top 10, top 10, top 1, a eso no nos interesa, a nosotros no nos interesa lo de nosotros. Top 1, a lo que mencionas, si no les interesa, a qué mencionaba la música hondureña, a qué artista hondureño ustedes admiran, ya mencionaste de casa, ya no lo culpas, ¿a quién admiras vos de música hondureña? Bueno, yo siempre, bueno, soy de las personas que soy bien crítico para lo que es cuando las personas cantan, afinación y todo eso, y un cantante que me parece excelente, Fabricio. Fabricio para mí es la mamá, el cantando y muy bueno. ¿Otro? Vamos a ver, otro, 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 nosotros, no, no. Bueno, creímoslo. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Otro grupo? No, yo digo que todos, pero podría ser conocidos, me gusta también mucho lo que es Guillermo Anderson, ya lo que es. Guillermo, ¿y en reggaetón? ¿Reggaetón? Está difícil, la vida. Está difícil. Sí, porque te dije que no mencionaras a de casa. No, de casa, o sea, es el número uno de todo. Aparte de casa, otro. Déjame ver. No, pues sería, bueno, los buyecas también son buenos. Buyeca, ok. A ver vos. Mi artista nacional favorito es Polache. Ajá. Me encanta cómo escribe Polache. Yo creo que tengo algo en común con Polache, en otras cosas que tengo por ahí escritas. Y me gusta, me gusta, me fascina cómo compone Polache. Y otro que respeto mucho, porque somos del mismo tiempo, es el gran Daimacú. Soy, bueno, me encanta el trabajo de Daimacú. Es una persona bien profesional y bien detallista en lo que hace. Y me gusta, me gusta ver a los de casa en el escenario también. Sí, me gusta. Sí. Sí. Y la canción que tienen con colaboración de Daimacú, ¿cómo es? Eso se llama Si tú no estás, es un arembú, pero si quieren una mostradita, aquí mis compañeros la van a dar. Ah. Dele. Sí. Dele, vamos a ver, muchachos. Desarrollante. Un, dos, cuatro, cuatro, tres, dos. Y la hacen así como que empujen. Si tú no estás, ¿qué será de mí? ¿Qué voy a hacer si necesito a tu piel? Hoy siento un vacío en mi corazón, ¿por qué tú no estás aquí? No estás aquí. Se aguda en mi pecho toda mi ilusión, ¿por qué tú no estás aquí? Si tú no estás, ¿qué será de mí? ¿Qué voy a hacer si necesito a tu piel? Si tú no estás, ¿qué será de mí? ¿Qué voy a hacer si necesito a tu piel? Baby. Si tú pudieras, baby, verme en este momento, tú te darías cuenta de este sufrimiento, que me ahogo en el vacío de este silencio, se me calcina la mente de tanto que te pienso, son varias las noches que he pasado solo, extrañando tu presencia, extrañándolo todo, extrañando tus besos, extrañando tus brazos, si yo me siento preso, voy directo al fracaso. Ya nada es igual, desde que me estás, extraño tus besos, me tienes sufriendo, dime por favor, cuando volverás, siento que me muero si conmigo no te tengo. Ok, buenísimo. Te podemos dar un aplauso. Gracias, gracias. La parte que hay esta parte es la de Daimakú. Es la parte de Daimakú. Oíme, está bien raro oír a Daimakú tan melódico, porque yo se lo he oído con... La fusión H5. Lo he oído en una onda, o sea, a mí y yo él en la improvisación también, mil veces. Yo se lo he dicho a él, se lo he dicho en la improvisación, porque él ya digita, ¿verdad? Anda en esta onda, pero el melódico no... Yo ya me acuerdo. Ya lo vas a escuchar, la nueva vocera. Cuando me conteste el saludo, mi rey, viene y canta. Vámonos a ir a ver. Nosotros pensábamos que él iba a venir hoy y pensábamos estrenarla aquí también con él hoy, pero lastimosamente no pudo venir. Pero sí, está esa letra y pues... esa letra es mía. Son las partes de él, no, pero de ahí la letra yo la compuse. Ya los arreglos de voces y todo, aquí mis compañeros para eso son demasiado buenos. Creo que yo los admiro a mis hermanos. ¡Ay, espectrones! Sí, no. Yo como artista, yo los admiro a ellos. Ajá. Como artista, por el gran talento que tienen. No porque sean de Fusión H5, porque yo los conocí a ellos antes de ser Fusión H5 y desde que los conocí. Desde que trabajábamos en el banco. Desde que trabajábamos allá, sí, exactamente. Que yo los conocí, yo dije, con esto vamos a hacer un grupo, con esto, si salió y aquí estamos. Ok, pues ya está. Continuamos con ustedes, nos vamos a presentar una rola más, pero después de que veamos este reportaje, volvemos con Mateo.